Hola que tal a todos, muy buenos días, tardes o noches, espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a terminar la serie sobre el manejo de la hipertensión arterial con el tercer video que básicamente nos indicaría el tratamiento, tanto de tipo o de estilo de vida, y el tratamiento farmacológico. Nos vamos a explicar en específico cada fármaco porque ya tenemos un video hablando en específico de los mecanismos que se los voy a dejar en este mismo video como añadido. Dicho esto, vamos a comenzar. Lo primero que hay que saber es que lo más importante en la hipertensión arterial, sea secundaria, sea primaria, gestacional, cualquier tipo de hipertensión tiene que tener un manejo del estilo de vida, modificaciones al estilo de vida. Y como les mencionaba y les he venido mencionando en todos estos videos, todo cuenta. ¿A qué voy con esto? Si se dan cuenta, aquí tenemos una lista de medidas que podemos realizar y estas medidas que podemos realizar tienen la función de bajar la presión arterial. Es bien interesante ver cómo aportan poquito, pero en suma todas aportan bastante. Por ejemplo, por cada kilogramo de peso que se baje, disminuye aproximadamente un milímetro de mercurio. Es decir, si ya tenemos, por ejemplo, un paciente con sobrepeso, ya no digamos obesidad, sobrepeso, y baja al menos unos, no sé, cinco kilos, quiere decir que va en promedio disminuir su presión arterial. O sea, solo por el peso, cinco milímetros de mercurio. O sea, es bien interesante cómo todo va contando poco a poco. En el sodio, menos de cinco gramos por diez, lo que dice. Incluso hay dietas muy rigoristas que son hasta 2.8 gramos por día, hasta 2.3 gramos por día. Sin embargo, la mayoría de las guías recomiendan que sea menos de 5 gramos por día el consumo. De hecho, si se hace en esta parte de 5 gramos por día, se disminuye hasta 5 milímetros de mercurio de la teasistólica y hasta 2 de la diastólica. Es decir, si yo tengo 140-90, si bajo mi consumo, por ejemplo, si bajo 5 kilos serían 5 milímetros, y además bajo mi consumo de sodio, aproximadamente serían 7 a 8 milímetros de mercurio que bajaría aproximadamente. Y esto ya tendría una presión entre 130-132 más menos, sobre 85-80 más menos. O sea, ya básicamente voy controlando poco a poco mi presión arterial. Solo con el estilo de vida, ¿ok? E incluso solo con peso y sodio. Si además le añadimos potasio, que el potasio se ha observado, que tiene, o sea, el aumento en la ingesta de potasio tiene una positividad hacia la presión arterial. Por ejemplo, si utilizamos 25% de sales de potasio, es decir, que de cada, por ejemplo, 10 gramos de sodio, 2.5 sean, o sea, cambiar esos 10 gramos, 2.5 por potasio, ¿no? Es decir, el 25% de las sales que usamos para cocinar, que las cambiemos por sales de potasio. Esto ha observado una disminución de entre 4 a 5 milímetros de mercurio. La actividad física. En pacientes que son normotensos, o sea, que no tienen ningún problema, se ha observado que incluso baja entre 2 a 3 milímetros de mercurio. Algunos dicen que 2 a 5, pero bueno, en promedio 2 a 3 milímetros de mercurio. En la actividad física de pacientes con hipertensión, obviamente controlada con estudios previos, por ejemplo, una prueba de esfuerzo cardíaco, parte de una subespecialidad que se llama la rehabilitación cardíaca, es justamente este tipo de condiciones. En general, se sabe que la actividad física llega a disminuir entre 5 a 8 milímetros de mercurio en la presión arterial, que es bastante. El alcohol, reducción de al menos el 50% de lo que ya consumimos, disminuye entre 3 a 2 milímetros de mercurio, tanto sistólica como diastólica. Los fumadores per se, o sea, por sí mismos, tienen riesgo cardiovascular. Esto que quiere darnos a entender que todo paciente que fume va a tener riesgo cardiovascular. Si este se disminuye, si se quita de golpe, pues bueno, vamos a tener un factor cardiovascular positivo elevadísimo, ¿ok? El siguiente punto sería la dieta DASH, que DASH es el acrónimo de dieta antihipertensión, en grosso modo, y la dieta mediterránea. Esto lo que nos hace es un 10% de riesgo cardiovascular, o sea, solo con esto disminuimos un 10% del riesgo. Y si recuerdan, en los videos anteriores hablábamos sobre los criterios de Framingham y los criterios de SCORE, que cuando teníamos, por ejemplo, un paciente fumador, que además tenía una edad avanzada, que tenía lípidos elevados, el riesgo cardiovascular en rojo es más del 10% en 10 años. Si nosotros cambiamos la dieta, disminuimos ese riesgo cardiovascular, y por su parte el paciente puede seguir con un estilo de vida mucho más adecuado, y mejorar su calidad de vida, ¿no? O sea, que son parámetros súper importantes a futuro. A futuro porque las enfermedades cardiovasculares y metabólicas, es decir, las no transmisibles, son la epidemia del día de hoy, por eso tenemos que tenerlas muy presentes. Al igual que el estrés, la polución y el ambiente, si controlamos estos factores, va a disminuir la presión arterial. Se dan cuenta, todo, todo cuenta. Ahora, ¿cuándo vamos a usar fármacos? Porque, o sea, sí, muy bonito y todo, el estilo de vida, modificaciones, es lo que vamos a hacer. Pero, ¿cuándo vamos a necesitar fármacos? Cuando el riesgo cardiovascular y la edad de nuestro paciente, nos permitan iniciar con tratamiento farmacológico, y además observemos que la hipertensión efectivamente es primaria, basándonos en un análisis clínico muy correcto de la anamnesis. Esta tabla, que está aquí, pues básicamente es de dos artículos que son bien interesantes, porque nos hablan sobre los beneficios en las transiciones urbanas, sanción nutricional y transición de las actividades, y el beneficio de la actividad física. Por ejemplo, aquí nos damos cuenta que en la urbanización hay adaptación o mala adaptación de los estilos de vida. También hay una gran prevalencia de enfermedades no transmisibles y países desarrollados con crecimiento económico que pueden tener una infraestructura correcta tienen ese tipo de problemas, ¿no?, de estilo de vida. En la nutrición también son cambios en la producción, o sea, esto es más que nada un poco de etiología. El aumento de capacidad en las ciudades para, por ejemplo, ir a los McDonald's, no patrocino nada de este video, por cierto, disclaimer, para ir a un lugar de comida rápida, para ir a un lugar donde vendan cosas que sean con mucha azúcar y demás. Entonces, es importante tenerlo presente. La transición nutricional, lo mismo, ¿no? Si estamos en un ambiente urbano donde es muy fácil conseguirlo, pues vamos a conseguir muy fácil. Y la actividad física, nos hemos vuelto más perezosos con el pasar del tiempo. Por eso es que los cambios en el estilo de vida nos empiezan a afectar. Y aquí, hablando del ejercicio físico temprano, la influencia en el ejercicio cardiovascular es que controla la presión arterial, disminuye el riesgo de enfermedad coronaria, aumenta el gasto cardíaco o mejora el gasto cardíaco, mejora los síntomas de angina, palpitaciones, disnea. También se puede incrementar lo que es la distancia, amilora la obesidad y ayuda al control glucémico, ¿ok? O sea, en general tiene muchos efectos positivos. Además de que ayuda a la función cognitiva, calidad del sueño y disminución del dolor. Aunque esto tiene un disclaimer pequeñito, por ejemplo, hay que tener, sí, actividad física en pacientes con enfermedades reumáticas, pero deben de ser muy controladas a su patología. Esto es un poquito de la dieta DASH. Básicamente es como debe de ser una porción de una comida normal en la dieta DASH. Se los dejo también para que lo tengan presente. Tanto vegetales, carnes, pescados, dulces, legumbres, frutas, grasas y granos y harinas. O sea, un poquito similar a la dieta mediterránea, que igual los invito a que lean e investiguen sobre la dieta mediterránea, porque tiene mucha variedad y obviamente hay que adaptarla al contexto. Si vivimos en una comunidad rural que está muy alejada de la ciudad, no se pueden pedir en específico todas las cosas, pero hay que adaptarlas al contexto en el que el paciente vive, sobre todo para entender cómo es la dinámica familiar. Igual si tiene más hijos, si hace comida para 20 personas, por ejemplo, pues bueno, hay que entender cómo es la dinámica y sobre eso trabajar. Las recomendaciones son eso, recomendaciones, pero el contexto clínico en el que estemos, el contexto clínico de la región donde nos encontremos, nos va a dar nuestro parámetro general. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Ahora, ¿cuál es el inicio y las metas del tratamiento de la antihipertensión? Lo más importante y por lo que iniciamos fármacos es que queremos reducir las complicaciones, ¿ok? Con que se reduzcan aproximadamente 7 milímetros de mercurio, que ya vimos que se pueden reducir con peso, con sodio, con potasio, con disminución del estrés, con ejercicio, etcétera, se reduce casi el doble del factor de héroe cardiovascular. En diapositivas anteriores yo les explicaba que si aumentamos, aunque sea un poquito la presión arterial, aumenta el doble. Pues aquí es lo mismo, si disminuimos, disminuye prácticamente el doble del héroe cardiovascular. Hay que tratar las comorbilidades, o sea, el tratamiento que utilicemos no debe de irse únicamente a la presión, hay que entender que el paciente es un todo. Es decir, podemos encontrarnos, y es lo más común que encontremos, pacientes con diabetes, enfermedad renal o dislipidemias. Y tener en cuenta que las complicaciones tienen que tener presentes los factores per se del paciente, como el sexo, la edad, etnia, el estilo de vida, y muchos otros más como el factor económico y el factor social. Eso hay que tenerlo bien, bien, bien presente siempre. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento? Bueno, lo más importante es fármacos más estilo de vida. O sea, ¿cómo iniciamos fármacos más estilo de vida si tenemos una hipertensión grado 2 o 3? Y ya las explicamos anteriormente. Es decir, esta hipertensión que tenga una enfermedad renal añadida o diabetes añadida, que ya empiece a presentar daño a órgano blanco, etc. Este es el grado 2 o 3. Y el puro estilo de vida cuando tengamos una hipertensión grado 1 sin riesgo cardiovascular. Es decir, no hay enfermedades añadidas como diabetes, enfermedad renal, dislipidemias, etc. Y tampoco hay daño a órgano blanco. En este tipo de personas podemos pensar en iniciar únicamente cambios al estilo de vida. Ok, su presión está aproximadamente de 140 a 90, pero no tiene sobrepeso. Es un paciente relativamente joven, no tiene historial familiar de enfermedades cardiovasculares. Y además puede y tiene la posibilidad de cambiar su dieta y mantener un estilo de vida saludable con ejercicio. Perfecto, ese tipo de personas podríamos iniciar únicamente con cambios en el estilo de vida. Lo que ya les viene platicando. El estrés, el sodio, la obesidad, el ejercicio, etc. ¿Y cuáles son las cifras objetivo? Muy bonito todo lo que estamos viendo, pero ¿a qué queremos llegar? Pacientes entre 18 a 64 años, menos de 130 a 80 milímetros de mercurio es la meta. Sí o sí, si está más de eso, no está controlado. Obviamente con una medición automatizada en el hogar, que sería lo mejor para evitar el fenómeno de la bata blanca. 65 a 79 años o también en consultorio, ¿ok? Si ya tenemos un, como son pacientes de control, ya hay más confianza con el médico y ya no hay este temor inicial de la primer consulta. Eso también es importante tenerlo presente y saber que poco a poco se va ganando la confianza de los pacientes. Entre 65 a 79 años, menos de 140 a 90 o hasta menos de 130 a 80 si es bien tolerado. Es decir, si menos de 140 a 90 el paciente está bien, no tiene ninguna complicación, no tiene absolutamente nada, perfecto, nos mantenemos ahí. Porque si tenemos menos de 130 y el paciente ya empieza con síntomas de hipotensión, mareos, desmayos, etcétera, ya vamos a pensar en que estamos bajando muchísimo la presión arterial y que lo mejor es mantenerla un poquito más arriba, ¿ok? Entre 135, 85 más o menos, que sería una presión estable para estas edades. Entonces, de 65 a 69 años, con hipertensión sistólica aislada, ¿ok? Tenemos que mantener a la sistólica menos de 140, pero tener cuidado porque si bajamos una, también baja la otra. Entonces, si ya estamos bajando a la sistólica, no tenemos que enfocarnos únicamente en esa. Es lo más importante, sí, pero hay que estar vigilando mucho a la diastólica. Esta no debe bajar de 70 mil metros de mercurio, eso es bien importante de saber. A ver, más de 80 años, bueno, se toleran presiones un poquito más elevadas y el control debería de estar entre 140 a 150 milímetros de mercurio. ¿Por qué? Porque es muy normal que los adultos mayores, por medaterosclerosis, por procesos de fibrosis, por procesos en general de inflamación que tienen por la edad, por la misma senescencia, empiezan a tener presiones un poquito más elevadas. Y lo más importante en todo paciente con hipertensión, no bajar más de 120, 70, porque a partir de aquí ya empiezan con muchos efectos adversos. ¿Ok? Eso es bien importante de reconocer y de saber. Este es un esquema muy bonito de la Organización del Corazón, de la Asociación Americana del Corazón, y nos dice específicamente cómo podemos trabajar. Por ejemplo, grado 1 e hipertensión, asintomática, sin daño a órgano blanco o enfermedades cardiovasculares. Se puede, con al menos una visita ya para el diagnóstico en la oficina, un diagnóstico establecido e iniciar factores del estilo de vida. ¿Ok? Si empezara a elevarse un poquito entre 150 a 95, puede usarse el fármacos y se puede iniciar otro fármaco, o sea, añadir fármacos, si esta no es controlada. Al menos por tres meses. Si tenemos otro grado de hipertensión, grado 2, grado 1 con daño a órgano blanco u otro tipo de eventos, se dan cuenta, todos usan intervenciones en el estilo de vida. O sea, es un parámetro común, todos tienen cambios en el estilo de vida, pero ya desde un inicio varios recombinan el uso de fármacos. ¿Y cómo vamos a usar los fármacos? Bueno, ahorita vamos a observar. Y hay que observar siempre la medición en el hogar cuando ésta sea posible. ¿Ok? Entonces, en resumen, grado 1 sin riesgo cardiovascular, cambios en el estilo de vida, pueden ser nuestro único tratamiento de inicio. Pero, en grado 1, 2 o 3, con riesgo cardiovascular elevado o con una enfermedad añadida, sí o sí tiene que ser cambios en el estilo de vida, cambios en el tratamiento. E incluso pensar en modificaciones del tratamiento farmacológico cuando hayan pasado al menos tres meses y observemos que hay mucha resistencia en la presión. Y obviamente no hay que esperar tres meses si el paciente está muy mal. Si está muy mal, pues bueno, podemos trabajarlo desde antes. Entonces, como les digo, son recomendaciones. Sin embargo, siempre hay que tener presente el contexto clínico, que es lo más importante. ¿Cuáles son las recomendaciones para el tratamiento farmacológico? Bueno, los medicamentos disponibles, así de forma general, son los IECA, los ARA2, los calcio antagonistas, los diuréticos y los beta bloqueadores. Como les digo, ya tenemos un video específico hablando de cada uno de estos grupos. Pero de manera general, los IECA inhibe el enzima convertidora de angiotensina, los ARA2 evitan la unión de la angiotensina 2, los calcio antagonistas evitan el calcio justamente para este efecto ionotrópico y cronotrópico que tiene el corazón. Los diuréticos disminuyen porque eliminan líquido y los beta bloqueadores y un asterisco porque se usan en patologías muy específicas. Como cuando hay una complicación del corazón, como en angina o en pacientes que estén en un periodo fértil, en mujeres en un periodo fértil, o sea, es más, en ellas que se utiliza. ¿Cuáles son los criterios de uso? O sea, ¿cómo debemos de aprender a usar el tratamiento farmacológico? Punto número uno, debe de ser efectivo para reducir la tensión arterial. Dos, debe reducir el factor de riesgo cardiovascular. Tres, la combinación de los fármacos, o sea, este más este más este, por ejemplo, bueno, estos dos nunca se combinan, pero este más este y este, que son los más comunes, no deben de tener ningún, o sea, efectos adversos muy grandes y los beneficios deben de ser mayores. La combinación de los fármacos debe de ser la que tenga menos riesgo de efectos adversos. Es decir, si por ejemplo yo tuviera mucho riesgo entre un ARA2 y un beta bloqueador, pues no los combino, mejor combino un ARA2 y un calcio antagonista, o sea, de manera muy general básicamente es lo que dice, riesgo, beneficio. Y otro criterio de uso bien importante es la disponibilidad de uso. O sea, yo puedo pensar, sí, muy bonito los beta bloqueadores de tercera generación, por ejemplo, un YECA de los más nuevos, un ARA2 de los más nuevos, pero si no están en el lugar en el que estoy, volvemos a lo mismo, el contexto clínico del paciente tiene que tener siempre eso presente. Si únicamente tengo captopril en el lugar en el que estoy y, no sé, un amlodipino, que son medicamentos muy buenos, pues bueno, inicio con eso, o sea, y le explico los efectos adversos que puede tener y las dosis que vamos a utilizar. Este es un diagrama que también viene en la AHA, que básicamente nos indica un triángulo o un sostén de los medicamentos. YECAs o ARA2, o sea, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o antagonistas del receptor de angiotensina, en combinación con beta, con calcio antagonistas o diuréticos, si la presión no se controla. Como punto más abajo están los beta bloqueadores, porque como les digo, tienen unas situaciones más especiales. Entonces, estos medicamentos que están acá ya son más de uso adicional e incluso en un primer nivel ya no muy se utilizan, porque ya son más por hipertensión secundaria o resistente, por ejemplo. Entonces hay que tenerlo bien presente. Por ejemplo, inhibidores esteroideos, diuréticos de ASA, bloqueadores alfa-1, centrales, y con otras comorbilidades como los SGLT2 para diabetes, que también tenemos un video hablando sobre la farmacoterapia de la diabetes, el cual los invito a ver. Esta es una tablita que igual se las dejo, más que nada hablando sobre las contraindicaciones absolutas de los fármacos y precauciones en el uso. Si quieren, con mucho gusto, pueden tomar una captura de pantalla. Y esta está básicamente de la guía 2023 de la Sociedad Europea del Corazón para el manejo de la hipertensión. Y bueno, ya hablando un poquito de la combinación de antihipertensivos, es importante mencionar que la terapia dual, o sea, iniciar con dos medicamentos desde un inicio, es lo más importante. ¿Y cuáles son los que vamos a utilizar? Un IECA y un ARA2, más un bloqueador de los canales de calcio a dosis óptimas. ¿Ok? Esos van a ser de ley el inicio del tratamiento, ¿sí? O sea, un IECA o un ARA2, más un bloqueador de canales de calcio. Esto controla hasta un 80% de los pacientes, más o menos, y cuando se añade un tercer fármaco, puede controlarse hasta el 90% de todos. El 10% restante tiene otra situación que está elevando la presión. Puede ser un tumor, un problema endócrino, un problema vascular, un problema genético. O sea, ya son muchas más alteraciones que pueden estar presentes. Hay que entender que se utiliza una terapia dual, porque como la hipertensión es multifactorial, o sea, hay muchas causas añadidas, esto va a generar que haya más complicaciones a la larga. Y si matamos dos pájaros de un tiro, o sea, evito tanto el efecto del corazón en exceso y evito la vasoconstricción, es decir, gasto cardíaco por resistencia vascular periférica es igual a presión arterial. Y si disminuyo ambos parámetros de una vez, voy a disminuir más rápido la presión arterial. Además de que se ha observado que la terapia dual en combinación, o sea, preferir píldoras que estén en un mismo fármaco, o sea, dos fármacos en una sola píldora, mejora la adherencia y digamos más rápido a las metas clínicas, que son las que explicaba anteriormente, entre menos de 140, menos de 130, etc. Y sobre todo que la terapia dual ya es segura y efectiva gracias a muchos estudios que se han realizado en miles de pacientes y sabemos hoy en día que lo podemos utilizar. También con la terapia dual reducimos riesgo cardiovascular, hay menos complicaciones, ¿por qué? Porque como les digo, atacamos dos pájaros de un tiro y por lo tanto disminuimos el riesgo de comorbilidades. Entonces, la combinación de píldoras, lo que les decía, mejora la adherencia y la mejora en el tratamiento, es decir, es más fácil que un paciente tome dos fármacos en una sola pastilla, hay que tome dos pastillas juntas, ¿no? Por así decirlo. Y hay que tener bien presente la medicación concomitante, es decir, si mi paciente tiene dislipidemia, riesgo cardiovascular muy elevado por trombosis y diabetes, pues bueno, añadimos medicamentos antidislipidémicos, antiplaquetarios y antidiabéticos según la condición. Este es un diagrama muy bonito, de un artículo que tradujo justamente este tipo de, estas recomendaciones de la AHA, y básicamente lo que quiere decir es que hay que preferir terapia combinada de una sola píldora, eso quiere decir TSSP, en cualquier paso, ¿ok? Iniciar combinada de la mayoría de los pacientes. ¿Cuándo podemos utilizar terapia o una monoterapia? Únicamente pacientes con muy bajo riesgo, que tengan una presión normal alta o muy alto riesgo cardiovascular, porque sean un antecedente familiar, por ejemplo, obesidad o lo que sea, no tienen hipertensión, pero podemos utilizarlo en ellos. Y adultos frágiles o con edad muy avanzada, que por su misma fragilidad tengan complicaciones hacia una terapia dual. Sin embargo, como les ven, son casos muy específicos. En la mayoría de los pacientes, terapia dual, cuando queramos alcanzar objetivos más elevados, es decir, cuando el estilo de vida no sea lo único que nos lleve a el tratamiento, ¿ok? Ahora, ¿qué vamos a utilizar? Un IECA o ARA2, más un bloqueador de canales de calcio. Esta combinación es mejor. Y en un tercer paso puede añadirse un diurético, pero en un tercer paso cuando la dosis que tengan estos dos no controle al paciente, ¿ok? Entonces, cuando no controle y se le añade un diurético, en teoría hasta el 90% puede estar controlado. Pero si no se controla, bueno, ya una hipertensión resistente del 5% y obviamente ya aquí hay que derivar a otro tipo de instancias. Ahora sí, ya para terminar, ¿cuáles son criterios de referencia a segundo nivel? Pues bueno, hipertensión arterial de difícil control, hay que investigar primero que sí se esté tomando su medicamento, porque luego no se lo está tomando y por eso es que me enviamos de difícil control, cuando únicamente con una vigilancia más estricta podría estar refractaria, es decir, cuando se resista al menos a tres fármacos, resistente a triple terapia y secundaria, es decir, cuando ya tenemos tres fármacos y sospechamos de que puede haber otra enfermedad, como les digo, un tumor, algo endócrino o algo genético, tenemos que mandar a segundo nivel. Una urgencia hipertensiva mayor y por sí mismo, o sea, de ley, tienen que irse sí o sí embarazadas o mujeres con enfermedad de la presión gestacional, ¿ok? En estado de preeclampsia o eclampsia. Y obviamente cuando necesitemos de otras especialidades médicas, como un equipo multidisciplinario con oftalmología, cardiología, por ejemplo, una evaluación de nefrología para el riñón, etc. Y siempre cuando haya vigilancia a órganos blancos. Sobre todo oftalmología, ¿no? Que es donde más rápido se ve por la microvasculatura de los ojos. Y bueno, muchísimas gracias por haber visto esta serie de videos. Fueron tres videos que me gustaron mucho realizar. Espero que les haya servido. Aquí les dejo todas las referencias usadas en el video. Sin más, gracias por el apoyo que tiene el canal. Y nos vemos, pues, en el siguiente. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.